Hola soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial sobre velas, hoy vamos a hacer este corazón con corazoncitos por encima, tiene tres mechas, espero que os guste y esto es lo que vamos a utilizar, una bandeja plástica, mecha, tijeras, un palito de brocheta, una regla, un cortador en forma de corazón, una espátula, una pistola de silicona y una carpetilla o cartón y por supuesto la cera. Vamos a empezar haciendo los corazones que pondremos después en la vela, los corazoncitos pequeños, que tenemos aquí cera en color roja ya preparada y vamos a verterla en la bandeja. Con que hagáis una capita, no pasaros de un centímetro, pero bueno, lo digo por el cortador para que salga bien el corazón. Veis que estoy siendo bastante generosa con la cera, pero porque esta vez quiero que salgan gorditos los corazones. Dejamos enfriar la cera, no del todo, que se mantenga algo maleable y vamos a proceder a cortar los corazones. Ya veis como sale fácilmente. Así hasta hacer toda la bandeja de corazones. No importa que nos sobren, que en todo caso volveríamos a fundirlos. Ya veis que es bastante sencillo. Esto es porque la cera no está fría del todo, no está rígida. Bueno, este paso que estamos haciendo ahora lo hemos hecho anteriormente en un vídeo en el del tarro de las estrellas y es lo mismo, solo que en este caso solo vamos a hacer una bandeja. Os dejaré por aquí arriba el enlace al vídeo del tarro de estrellas. Y ya tenemos los corazoncitos listos. Y ya tenemos los corazoncitos listos. Voy a ir separándolos para hacer el molde para el corazón grande. Bien, vamos a coger una carpetilla que utilizamos con documentos o lo ideal sería un cartón de cereales. Pero bueno, yo en mi defecto utilizo la carpetilla, sino también una cartulina nos valdría. Voy a cortar una tira estrecha, pero larga, para hacer el contorno del corazón. Y ahora voy a dibujar un corazón un poquito grande como el que queremos hacer. Pero no nos vamos a... solo lo que necesitamos como referencia a la hora de colocar la cartulina sobre encima de él. Es simplemente de referencia. No lo vamos a hacer tal cual. Vamos a aprovechar la doblez que tiene la carpetilla y vamos a partir de ahí para pegarla con la pistola de silicona. Esperamos a que se caliente. Bien, ya tenemos lista. Y ahora con cuidadito. Es preferible que este paso lo vayáis haciendo despacio. Y vamos a ir aplicando silicona en el borde de la tira de cartulina. Es muy importante el paso de la silicona, pues si no nos queda bien tapado, perdería cera al molde y no nos serviría. Ahora esto yo lo voy a hacer más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora la otra mitad del corazón. Y para terminar la unión del pico. Es mejor empezar de la parte de abajo hacia arriba. Aquí insistirle un poquito más. Si podéis. Bueno, yo he cortado el corazón una tira estrecha, pero si lo queréis más alto, pues ya sabéis, cortáis un poquito más alto. La medida que queráis. Voy a recortar el contorno de la base. Y reforzar el pico por la parte interna del molde. Repaso un poquito por si me quedara algún huequito por el que escapar la cera. Y bien, ya tenemos aquí nuestro molde de cartulina. Lo vamos a poner de todas formas dentro de la bandeja por si no estuviera bien sellado y se nos escapara un poco de cera. Voy a empezar echando cera blanca en una lata. La medida que creáis conveniente. Si queréis mucha cera, pues le echáis más. Si os llega con la que estoy echando yo, pues perfecto. Y ahora le voy a añadir muy poquita cera roja. Para conseguir un color rosita. Removemos bien con el palito. Bien, voy a utilizar las pinzas, pues el recipiente ha cogido calor. Y vamos a verter una capa muy finita de unos 3 milímetros más o menos. Que cubra toda la base. Bien, vemos que no pierde cera el molde. Nos ha salido bien. Y vamos a aprovechar esta cera para hacer las mechas. Que va a llevar 3. Cogemos de medida la altura de nuestro molde. Y como un centímetro más le añadimos. Hacemos 3 mechas, así. Y las vamos a sumergir en esta cera caliente. Bien, las estiramos en la mesa. Y hacemos lo mismo con las otras dos. Ahora vertemos un poquito más de cera. Ya que ha enfriado la primera capa que hicimos. Y vamos a ir metiendo, incrustando algunos corazones en las paredes de este corazón grande. Para que después se nos vean por fuera. Y podéis hacer que vayan todos juntos o separados. Eso ya a gusto de cada uno. Vertemos ya el resto de la cera. Esperamos un poquito a que enfríe. Muy poquito, eh. Y ya a continuación vamos a seguir incrustando corazones. Que sobresalgan de la vela. Ojo. Así. Vamos a meterse a la vela. Y ya está. Vamos a meterse en cada uno. Y ya está. Y ya está. Vamos a meterse. En cada dos. las mechas que hagan una especie de triángulo entre ellas y ya la hemos dejado secar y ahora vamos a aprovechar para desmoldear simplemente rompiendo la cartulina ya veis es muy sencillo ahí se nos apreciaba un carazoncito en la pared nos ayudamos también de las tijeras si nos cuesta quitar la cartulina aquí veis el corazón y vamos a cortarle el exceso de mecha y ya teníamos listo nuestro corazoncito espero que os haya gustado si os ha gustado suscribiros darle un like para los algoritmos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por ver el video